Dice, se lanza una caja de cartón de 240 gramos de masa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0,3. Tenemos una masa de 0,24 kilogramos sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0,3. Considerando que la caja se lanza con una velocidad inicial de 0,5 metros por segundo, calcula la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja. Vamos a ver. Esto es lo de siempre. Pero creo que tiene... una cosita. ¿Vale? Tengo N y P. Y luego tiene... se está moviendo con una velocidad, pero con una velocidad no es una fuerza, ¿vale? Llega una velocidad. Para acá. Pero eso no es una fuerza. Y actúa una fuerza de rozamiento que se pone en el movimiento. Entonces, ¿qué le va a pasar a la caja? Que se va a parar. ¿Vale? Pues no hay una fuerza que tire de ella. Empieza en una velocidad. Tú la empujas. Pero igual que si empujo la silla, se para, porque roza, pues la caja le va a pasar lo mismo. Yo le di una velocidad inicial, pero hasta aquí. Yo le di una aceleración hasta aquí. Pero en cuanto la suelto, ya la fuerza de rozamiento se queda sola. Y la para. Entonces. Me piden la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por n. Y n es p. ¿Vale? Ni lo voy a poner. Porque esto ya lo tenemos los pies. Mu por m por g. Es decir, sería 0,3 por la masa por la gravedad. 0,7056. Dice, se lanza con una velocidad inicial de 0,5. Y me pregunta en el apartado B la energía cinética de la caja en el instante del lanzamiento. La energía cinética inicial sería un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Usted es que es súper divertido. 0,03 julio. Nada y menos. Por dinámica. Esto es dinámica. Sí, he usado la dinámica para calcular la fuerza de rozamiento. Pero ya está. Y me pidieron la aceleración, tú tienes que poner masa por aceleración. Dice, el trabajo realizado sobre la caja y la distancia que recorre hasta pararse por completo. Vamos a ver. Yo tengo la caja aquí. ¿Vale? Y luego tengo la caja aquí parada. Aquí tiene una velocidad. V. Y aquí no tiene velocidad ninguna. Y está parada. Entonces me piden qué distancia recorre. ¿Cómo calculo yo eso? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué fórmula hay? El espacio. Puede hacerlo de dos maneras. La más fácil es el trabajo de rozamiento en la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Y va a ahorrar un montón de trabajo. Ahora, ¿cuánto es el trabajo de rozamiento? O sea, ¿qué trabajo hace la fuerza de rozamiento? El trabajo de rozamiento lo que hace es pararla. ¿Vale? Si la para, el trabajo de rozamiento va a ser la energía que tenga al final menos la energía que tenga al principio. ¿Qué energía tiene al final? Cero. Puede estar parada. ¿Qué energía tiene al principio? Lo hemos calculado aquí. Menos 0,03 julio. Entonces el trabajo de rozamiento que es menos 0,03 es igual a la fuerza de rozamiento que aquí la he puesto positiva pero sería negativa porque es contrario al movimiento. Y esto da una minucia. 0,0425 metros. Nada. 4,2 centímetros. Una minucia. Nada. ¿Se mueve? Nada. No, 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 no